Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a realizar una gráfica apilada con datos de los últimos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vamos a representar en una infografía los 10 mejores países que obtuvieron medalla de oro. Vamos a conectarnos a la página oficial a través de Power Query, así como a diseñar la infografía y combinar con la paleta de colores oficiales. Con esto daremos un impacto a los datos y mejor comprensión de la información. Mi nombre es Erick Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a realizar esta gráfica de barras apiladas. Una infografía ahora que fue lo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Estos datos los vamos a conseguir de la página oficial. Aquí de esta manera vamos a recopilar. Les voy a explicar cómo podemos nosotros a través de estas tablas que se encuentran en la página de internet de una conexión con Excel, con Power Query, vamos a determinar exactamente esos datos que yo realmente no más voy a ocupar, en este caso los 10 países. Y vamos a hacer esta gráfica para mostrar en esta pantalla, ver cómo podemos representar la información, los datos, de manera más vistosa, visual, a través de barras apiladas y poder representar el oro, la plata y el bronce. Y de manera visual, vistosa, comprender que exactamente aquí tenemos los 10 mejores países que obtuvieron una medalla de oro. Pasemos a lo que es la conexión. Vamos aquí a la parte de la pestaña que dice conexión. Aquí ya tengo lo que es la página. la vamos a copiar y ya la puse. Y vamos a la parte que dice desde la web. Aquí me está pidiendo una dirección, la copiamos de esta manera se nos abre la tabla que es exactamente lo que tenemos en la página de internet con todos los países y las medallas obtenidas. de esta manera ya tenemos lo que es la tabla que es directamente desde la página de internet con los datos. Ahora solamente yo necesito los 10 países de acuerdo a la infografía que vamos a hacer. Ya que copié la información, ahora sí, vamos a empezar a lo que es con la infografía. Vamos a quedar exactamente como la tenemos aquí. Ok, vamos a seleccionar en este caso los países con sus respectivas medallas y le vamos a dar a insectar. Vamos a escoger un gráfico de barras apiladas que está aquí. Vamos a escoger esta. Para que quede igual a la infografía lo que necesitamos ahora es darle los colores. Si se dan cuenta necesitamos lo que es el encabezado y darle lo que son las banderas y los respectivos colores. Ahora, si necesitamos un encabezado vamos a lo que es la página. Vamos a ver esta parte. Le voy a dar un pantallazo a la página. Ahorita van a ver para qué. Y lo voy a pegar aquí. Le voy a recortar. Y listo. Ya tenemos lo que es el encabezado. Pero si se dan cuenta tiene todavía algunos detalles. Le voy a quitar esta parte que no nos está ayudando. Simplemente lo que vamos a hacer es insertar una ilustración. Y lo vamos a cubrir. Y voy a repetir lo mismo para esta parte. De esta manera ya estoy cubriendo esas partes que no necesitamos. De esta manera ya tengo limpia lo que es el encabezado. Voy a poner aquí. Y lo que me faltaría es que voy a poner hacia adelante. Traer al frente. De esta manera ya va quedando nuestra información. Ahora lo que tenemos que dar es darle un poco de estética a nuestra gráfica. Para que quede exactamente con los mismos colores que representa el ejemplo. Vamos a darle lo que son los colores. Vamos a representar aquí en esta gráfica. Aquí la parte del oro. Vamos a pintarlo. Ya tenemos aquí definidos los colores. Vamos a ponerle este color. Ahora el color plata. Y por último lo que es el color bronce. Le voy a quitar aquí esta parte. Y ya tenemos la gráfica más o menos parecida con los mismos colores. Vamos a agregarle ahora lo que son el diseño. Vamos a agregarle un diseño más. Un poquito más grande. Vamos a ver cuál estaría bien. Y por último vamos a ver que el tipo de fuente que tiene que es Bebas. Aquí estamos viendo que es Bebas a 18. Vamos a ponerlo de la misma manera aquí en las etiquetas. Vamos a agregar dentro del diseño etiquetas. Ya tenemos las etiquetas. Cuántas medallas representa el color de la medalla. Y vamos a ver que aquí está usando E18 Bebas. De esta manera ya tenemos representados los... Aquí pueden ustedes poner aquí arriba el número de medallas. Aquí está. Vamos a poner aquí abajo ahora. Está a 16. Y está manejando Bebas también. Bueno, ahora vamos a agregar lo que son las banderas para darle un poquito más vista a nuestro gráfico. Y lo que podemos hacer es cuando necesitamos cierta imagen que nos pueda representar o nos ayude a nuestra infografía. Vamos a la página. Y en este caso aquí ya tiene las banderas. Como solamente necesito las 10 primeras, voy a hacer clic derecho sobre la imagen. Y le vamos a dar copiar imagen. Se abre el cuadrito. Y la vamos a pegar aquí. De esta manera vamos copiando bandera por bandera. Y la vamos colocando aquí. Bueno, yo ya tengo acomodado lo que son las banderas. Aquí las tengo. Pero ustedes nada más la tienen que ir copiando una por una. La diferencia va a ser en que la tienen que seleccionar. Y la vamos a adecuar más o menos al tamaño de nuestro gráfico. Entonces voy a hacer aquí un poquito más grande la presentación. Para que vean más o menos cómo debe quedar el gráfico. En este caso parece que lo tenemos. Si tengo las banderas, lo voy a poner aquí adelante para que la vean. Debe quedar más o menos similar a la que tenemos aquí. Me parece que es por aquí. Ahí está. Entonces lo que hacemos con el gráfico es que más o menos coincidan las banderas con el gráfico. Este lado lo pusimos abajo. Pero falta un pequeño detalle. Hay que quitarle el contorno. Vamos a quitarle el contorno. Se dan cuenta que Itál está hasta arriba y Estados Unidos abajo. Bueno, eso lo podemos cambiar. Y aquí vamos a ponerle más abreviado que sea Estados Unidos. Vamos a pegarlo ok. Para que nos quede un poquito más compacta lo que son los... Ahora sí. Vamos a darle el tamaño. Aquí dentro del menú del gráfico hay una parte que dice... en opciones del eje. Dice categoría, orden inverso. De esta manera podemos representar... Lo voy a cerrar. Ahora sí. Estados Unidos arriba porque es el que está en el número 1. Ya más o menos va tomando forma nuestra infografía. A como la tenemos aquí. Estas imágenes que tengo aquí del lado derecho. También las saqué de la página. Aquí tiene la parte del medallero. Vienen aquí las tres imágenes. Entonces simplemente lo que hice fue... De la misma manera que copié la imagen de la bandera. Es copio lo que son las imágenes. De las banderas representadas. Perdón, de las medallas representadas. Y de la misma manera las copilas. Pero... Ahora vamos a ver que nos hace falta. Nos hace falta esta... Este cuadro de texto. Y lo único que vamos a hacer es aquí es pegarlo. Y aquí en nuestra infografía vamos a colocar lo que queremos representar o el dato que queremos visualmente hacer nuestra presentación. En este caso lo que quiero yo representar es 10 países con los mejores países que obtuvieron una medalla de oro. Y este cuadrito simplemente lo escribimos aquí. Lo voy a pegar aquí. Y listo. Entonces para que quede de la misma manera lo único que hago es simplemente... Simplemente esta parte tiene un tamaño más grande. Vamos a darle 24. Y del mismo color que representa. Así de esta manera nosotros podemos representar una infografía. Dándole la misma estética que tiene en este caso la página que se encuentra con lo que fue el evento de Tokio. Y nosotros de la misma manera le vamos dando los mismos colores para que tenga el impacto. Y que nos pueda representar visualmente el mensaje de manera más óptima. Y con una mejor representación visual. Así lo hacemos de la manera tradicional. Espero que les haya gustado este tipo de videos. Ahora quise explicarles a través de una base de datos. Cómo podernos nosotros conectar a través de una página. Y sobre esa página nosotros hacer una pequeña gráfica. En este caso pues los 10 países. Y hacer una infografía a través de los mismos colores que representa la página. Déjenme en los comentarios si les gustó este video. Si quieren que hagamos un dashboard sobre esta información porque tiene muchas tablas. Aquí en este caso podemos hacer por categorías. En este caso de deporte que se utilizó dentro de los juegos. Hay bastante información dentro de la página que podemos hacer un dashboard. En la descripción les voy a dejar la liga para que puedan ustedes consultar la página de las medallas. Así como el archivo que vimos en el ejemplo de este tutorial. De mi parte sería todo. Cualquier duda o sugerencia déjenmelo saber en los comentarios. Síganme en mis redes sociales. Suscríbanse si les gustó este video. Y ayúdenme con un like. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.